Por aquí me voy metiendo como rey de caña brava Por aquí me voy metiendo Por aquí me voy metiendo Me voy metiendo Me voy metiendo La mujer es lo más lindo, sin ella no va al donar Con la mujer es lo más lindo La mujer es lo más lindo Es que ella no va al donar En el sitio, sin ella no va al donar El pato para volar, las alas, hacen escuchar La mujer es para bailar La mujer es para bailar Para bailar La mujer es para bailar ¡Vamos! ¡Aquí viene el perro! ¡Aquí viene el perro! ¡Esto sí que eres favor! ¡Aquí viene el perro! El frey toca su gaita El salo que toca el cuache El pito toca el tambor La vaina ya se fumó La vaina ya se fumó Te coge el perro ¡Miren qué perro! ¡Aquí viene el perro! ¡Miren qué perro! ¡Miren qué perro! ¡Miren qué perro! ¡Miren qué perro! Una pirámula de partida del Banco de los Cuentos ¡Y todo el mundo arriba! ¡Britando! ¡Saltando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Rico! ¡Rico! ¡Saltando! ¡Clarab Educa! ¡No, no, no y hien! ¡Whereas sonhas , alquilos de la Bruca! Pero clase y rápido laave de partida del Banco de los Suásteos ¡H가요,か 3, 2, 1! ¡Abra, bravo, bravo! ¡Abra, bravo! ¡Abra, bravo! Peitero de San Jacincón Peitero de San Jacincón El poco toca su daita El emo que toca el guache Peitero toca el tambor La vaina ya se formó La vaina ya se formó Te coge el perro ¡Tía acá! Ahí viene el perro ¡Tía acá! Miren qué perro ¡Tía acá! Ahí viene el perro ¡Tía acá! Esto si tienes favor Caitero de San Jacinto, caitero de San Jacinto El frey toca su gaita, el salo que toca el cuache El pito toca el tambor, la vaina ya se formó La vaina ya se formó, te coge el perro Miren que perro